Ya me voy, me voy al baile, agarro mi cartera y me pongo guapo Ya me voy, me voy a la fiesta, con una buena orquesta me pongo a bailar Ya me voy, ya me voy pa'l baile, agarro mi cartera y me pongo guapo Ya me voy, me voy pa' la fiesta, con una buena orquesta y me pongo a bailar Busco la hielera, me compro una chela, tal vez un cartón Agarro pareja, abro mi cerveza y bailo pachucón Y ese es tuyo, en Pegalicia, hasta San Martín, Chico Nuevo, Estado de México Con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a gozar Que rico mi morena, que rico se menea, que rico mueve la cadera Y el señor Steven y los reyes del sabor Ya me voy, ya me voy, ya me voy, me voy al baile, agarro mi cartera y me pongo guapo Ya me voy, me voy a la fiesta, con una buena orquesta me pongo a bailar Ya me voy, ya me voy pa'l baile, agarro mi cartera y me pongo guapo Ya me voy, me voy pa' la fiesta, con una buena orquesta y me pongo a bailar Busco la hielera, me compro una chela, tal vez un cartón Agarro pareja, abro mi cerveza y bailo pa' chujón Con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a gozar Que rico mi morena, que rico se menea, que rico mueve la cadera Con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a gozar Que rico mi morena, que rico se menea, que rico mueve la cadera Y nos fuimos hasta el rincón brujo, tierra gitana, Zamaloa, Panvera Cruz papá Sabroso, sabroso Y es el tropi bailalo papá, sabroso Con el tigre y los torres, del sabor Rico pa' gozar Con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a gozar Que rico mi morena, que rico se menea, que rico mueve la cadera Con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano Con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en la mano voy a bailar, con la cerveza en